En las últimas horas y mediante aportes de fuentes humanas se logra la captura en flagrancia del ciudadano Francisco Enrique Carrasquero de nacionalidad venezolana, el cual fue sorprendido en el barrio 12 de octubre en un establecimiento comercial cuando llegaba a reclamar un dinero y en ese instante momento los informados proceden a detenerlo y materializarle sus derechos como ciudadano. El departamento de policía Cesar se permite informar que a través de nuestro gaula policial se logra la captura de dos sujetos, uno de ellos en el barrio 12 de octubre y el otro en el barrio La Nevada. Personas que estaban extorsionando a los comerciantes de estos sectores y quienes en el momento que se estaba realizando el pago de inmediato fueron sorprendidos por nuestras unidades y son capturados y dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de extorsión. La importante información de la ciudadanía permitió adelantar un segundo operativo en la carrera 41 con calle Sexta del barrio La Nevada de esta capital, donde es aprehendido el señor Sergio Andrés Bayona al instante en que reclamaba una cuota producto de una extorsión a un comerciante del sector. De igual manera, le pedimos a la ciudadanía que por favor nos informe de inmediato que están listas nuestras líneas para recepcionar cualquier situación en materia de extorsión. Por lo anterior estas personas fueron conducidas hasta la Fiscalía Tercera Especializada de Bayupar donde deberán responder como presuntos responsables del delito anteriormente señalado.